Tal como estaba previsto, el gobierno autónomo descentralizado municipal de Piñas, dirigido por el alcalde Jose Cueva González, en coordinación con el Patronato de Amparo Social, la reina y virreina de Piñas, agasajó a los niños del casco urbano este jueves 19 de diciembre en el coliseo cubierto del colegio 8 de noviembre. El alcalde Jose Cueva González expresó que para el gobierno municipal siempre ha sido una enorme complacencia trabajar por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores y por todos, y que precisamente por ello, con motivo de la celebración del Día Universal de la Navidad, en homenaje al nacimiento del niño Jesús, se brinda una pequeña recepción a todos los niños del casco urbano y rural, acción cumplida en forma coordinada con los padres de familia, con el Patronato y las reinas. Puntualizó que el mejor regalo para los niños y niñas es trabajar por las madres y padres de familia, es atender e impulsar a los centros educativos, inculcar la práctica del deporte, fomentar la cultura y procurar siempre un buen vivir para todos, porque todos los niños constituyen la principal célula impulsora del progreso de Piñas, de la provincia y del resto del país. Intervino también la presidenta del Patronato Rosita Espinosa de Cueva y la reina de Piñas, señorita Alexandra Añasco, quienes invocaron a todos a celebrar una Navidad feliz, en paz y armonía, y medularmente dijeron que el homenaje estaba dirigido a compartir momentos agradables con todos, precisamente cuando se celebra las Navidades, que tienen un gran significado de hermandad para los cristianos. El acto se inició pasada las 10 horas, y junto al alcalde estuvieron su esposa Rosita Espinosa de Cueva, presidenta del Patronato de Amparo Municipal, así como la reina y virreina de Piñas, señorita Alexandra Añasco y Silvia Guajala, la reina de la caña de azúcar, señorita Patricia Jaramillo Tapia, los señores concejales, directores, profesores y padres de familia, en un ambiente totalmente festivo al vaivén de la presentación de payasitos, de grupos artísticos, así como la entrega de presentes.